Bueno, hoy por la mañana en Noticias Matinal le contamos de este portonazo que ocurrió durante la tarde-noche en la comuna de San Pedro de la Paz. Hay preocupación, por supuesto, en la comuna respecto de temas de seguridad, pues quedó al descubierto un robo en una vivienda muy cerca de donde ocurrió el portonazo el día sábado. Vamos a conocer más detalles, la opinión también, por supuesto, de los vecinos junto a Valesca Belmar. Valesca, estamos contigo. Buenas tardes. Adelante. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Si preocupación existe en la comuna de San Pedro de la Paz y específicamente en el sector de Andalue, que ha sido víctima en los últimos días de portonazos, también de robos a vivienda. El último hecho quedó al descubierto durante esta mañana, específicamente en una vivienda ubicada en la avenida Andalue, a la altura del 2100, muy cerca donde se registró el último portonazo. Fue la asesora del hogar quien llegó a la vivienda, se dio cuenta de esta situación delincuente. Se estima que durante el fin de semana ingresaron a la casa para robar un vehículo. Ingresaron por el portón posterior de esta vivienda para robar el vehículo y otras especies. Aprovecharon que la casa se encontraba sin moradores. Pasemos de inmediato a revisar lo que dijo el dueño familiar del dueño de esta vivienda respecto a este robo registrado. Las últimas horas en el sector de Andalue, en la comuna de San Pedro de la Paz. Ingresaron personas desconocidas, registraron todo el edificio dentro y procedieron a hallarse un vehículo Honda que está estacionado en el interior de la vivienda. Joyas, artículos de vestir, carteras, sellaron un televisor, pantalla de plasma grande, computadores, equipos de iPad y celulares. No, lamentablemente la vivienda quedó sin moradores el fin de semana largo. Así que mi concuñado estaba fuera de la ciudad. Había cámaras de seguridad pero tuvieron la expertise de desconectar el sistema de electricidad y procedieron a ingresar los individuos. La puerta trasera fue reforzada con herramientas, parece. Así que estamos ahí consternados por el tema. Han habido bastantes hechos delictuales en este sector. Esta semana se robaron un vehículo aquí al vecino. Y ahora ingreso a las casas que están sin moradores durante el fin de semana largo. Personal de carabineros de la tenencia, también personal de seguridad ciudadana del municipio, llegaron a este lugar según el familiar del dueño de la vivienda. El robo fue avaluado en cerca de 30 millones de pesos. Los delincuentes desconectaron todo el sistema de electricidad. Por esta razón las cámaras de seguridad que estaban instaladas en la vivienda no registraron lo sucedido. Pasemos a escuchar las declaraciones de carabineros respecto a este robo. La vivienda durante el fin de semana se encontraba sin moradores. Y el día de hoy al llegar la asesora del hogar se percató que habían entrado por la fuerza, por el portón posterior y posteriormente se rajando una puerta al ingreso a la cocina. Dentro de este robo lo que lograron los sujetos sustraer fue un vehículo que se encontraba en el patio trasero y diferentes elementos tecnológicos y joyas del interior. Se desconoce con exactitud cuándo fue, obviamente durante el fin de semana, pero la fecha exacta no la tenemos porque los antisociales cortaron la luz. Entonces no hay registro de cámaras de los que se mantienen al interior del domicilio. Hay bastantes robos que hemos tenido durante este sector. El fin de semana igual tuvimos un robo tipo portonazo acá, así que estamos trabajando carabineros con seguridad municipal para poder intensificar los patrullajes y poder prevenir y que la gente pueda salir a las calles con tranquilidad. Ya lo decíamos, una situación que preocupa a los vecinos de este sector es el segundo hecho y que ocurre durante el pasado fin de semana en este sector de San Pedro de la Paz y es por esta razón que están solicitando mayor presencia de carabineros en este lugar. Escuchamos. Terrible, obviamente ahora acá al frente, el día de ayer o anteayer, un poco más allá, que digamos robaron con pistola, le robaron el vehículo a otro vecino, aquí mismo en el condominio, entonces obviamente ya la inseguridad está, el problema de la delincuencia está desatada. ¿Aumentó mucho? Sí, sí, al final ya todos los días nos pillamos con un caso de alguien aquí en el sector que le han robado, le han hecho portonazos o han entrado a las casas. Por lo que tengo entendido están conversando con la municipalidad, pero no sé qué tanto más han hecho porque lo siguen robando igual, obviamente. Cada uno, obviamente, iba tomando su media seguridad con cámaras, reforzando las rejas, luces, etcétera, pero obviamente falta más apoyo, digamos, de carabineros y al final es la justicia, al final tampoco carabineros no sacan nada con tomarlos y al otro día salen de nuevo. Desde el municipio informaron que están abordando el tema y tienen en carpeta instalar lectores de patente, tanto en el Camino al Venado como también en la Avenida Andalue para ayudar también a la labor de las policías, así lo señaló el alcalde de San Pedro de La Paz, Javier Guiñez. Dos, el viernes en la tarde y hoy día en la mañana se denunció otro, el día fue robo, el viernes fue un portonazo, el típico portonazo, ¿no es cierto?, de que pone en jaque una familia y las consecuencias que ello tiene. Y lo de hoy día fue un robo de un vehículo en lugar, no tenía moradores, pero entraron al domicilio y se robaron un vehículo, no sabemos qué otras especies se podrían llevar, no les conocemos, pero las dos son graves. Y obviamente que lo que hacemos nosotros es más patrullaje, la patrulla mixta que tenemos, seguridad de carabineros, ¿no es cierto?, seguridad también por su cuenta, pero es insuficiente. Entonces estamos ahora también, vamos a colocar el lector de patentes, la subida, en ambos subidas, estamos esperando las especificaciones técnicas que nos digan para poder nosotros ser asertivas estas. A eso se suma, dicen otro tipo de medidas, con la instalación de nuevas cámaras de seguridad que tengan mejor tecnología, medidas que se encuentran en estudio, que se van a abordar durante esta semana, indicaron desde el municipio, para aumentar la seguridad, tanto en el sector de Andalue como otros que se han visto afectados por la delincuencia. Por supuesto, más antecedentes en las próximas ediciones de Noticias que tenga. Muy buenas tardes.